Este domingo se enfrentarán las selecciones de Holanda y México, en los octavos de final del Mundial Brasil 2014. Y le preguntamos a los hermosillenses qué pronóstico tienen para este encuentro y qué opinan acerca del Piojo Herrera. Empate y gana México en penales. Ganando el Holanda puede llegar a semifinales, puesto que el rival de cuartos de final que le tocaría sería más a modos. Un buen entrenador, americanista. ¿Y dónde piensas ver el partido? En familia. Pues, según tengo entendido, México está mejor que los años pasados. Rompió muchas expectativas, todos creían que no iba a pasar el juego anterior y lo hizo, entonces, tienen chance. 3-2, favor México. Creo que hoy sí llegan mínimo los cuartos, pero el partido más difícil es Holanda. Pasando Holanda, yo creo que sí se colará la semifinal. Excelente técnico. Ok, ¿y dónde piensas ver el partido? Vamos con mi novia, ahí en su casa a gusto. Va a estar cerrado, pero creo que sí tiene muchas oportunidades México de ganar. Posiblemente tiempos extras, sí le consideraría. Siento que ha ayudado mucho a que sobresalga el equipo, pero siento que todavía puede hacer más. ¿Y dónde piensas ver el partido el domingo? Todavía no tengo lugar, pero yo creo que nos vamos a juntar a verlo con mis amigos. Posiblemente en un restaurante. Me hablas en marcador, pues no sé, 2-0, favor México. Pues hasta ahorita he tratado de llevar bien, bueno, llevar bien el equipo. Yo pienso que está muy bien, o sea, tiene oportunidad. ¿Dónde piensas ver el partido? Pues con amigos, pero no tengo lugar todavía. Pienso que nos vamos a juntar, no sé, en un barecillo, bueno, así. Para El Imparcial.com, Rubén Cepeda.